La selección peruana también cerró prácticas con vistas al cotejo de esta noche ante Bolivia, partido que es considerado como uno de los esenciales saltos hacia la búsqueda del pase al Mundial de Rusia 2018, toda vez que el TAS desestimó el recurso boliviano. Bolivia es muy peligroso como todas las selecciones, son tres puntos importantes, pensamos solamente en Bolivia ahora, nosotros no pensamos en Ecuador, pensamos cómo viene, cómo juega, qué tenemos que hacer para hacerle daño y todo eso. Por ello en la primera de las cuatro finales a jugar es obligatorio vencer a la verde para seguir con vida en esta clasificatoria. Porque debemos ganarle porque es importante para seguir con la ilusión, para seguir así como estamos ahora, alegres, tranquilos, tenemos que ganarlo. El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, apostará aparentemente por Ruidías y Cáceda, quienes han sido suplentes en los últimos partidos de la selección peruana y no pondrá en el equipo titular a Jefferson Farfán y Leao Butrón, las dos principales novedades de su última convocatoria. Ya creo que está todo dicho, simplemente no mirarlo por encima del hombro a Bolivia. Es un equipo muy peligroso, es una selección peligrosa y estoy seguro que van a querer ganar. Y si nosotros por ahí decimos que ya está de todo ganado, que ya está fácil, es mentira. Y nosotros sabemos eso. Esta noche desde las 22 con 15 horas boliviana en el Estadio Monumental de Lima, Perú recibe a Bolivia por la fecha 15 de las eliminatorias a Rusia 2018.